Este fin de semana el mundo de la música y el mundo del espectáculo se encuentran totalmente preocupados. El cantautor Armando Manzanero se encuentra hospitalizado debido a que ha tenido síntomas muy fuertes del padecimiento que ha estado afectando a México y al mundo entero. Afortunadamente él ya está recibiendo el tratamiento para poder resistir este malestar. La Sociedad de Autores y Compositores de México no dio más detalles al respecto. Únicamente mencionaron que el cantante estaba hospitalizado, afirmando que cualquier cambio en su salud inmediatamente lo iban a reportar. La asociación mencionó que el pasado viernes y sábado el compositor yucateco asistió a unas grabaciones dentro de la asociación pero fue hasta el día martes cuando comenzó a sentir malestares, síntomas que lamentablemente se pudieron identificar con este padecimiento en particular. En ese momento recibió atención médica en su domicilio, sin embargo este tratamiento no bastó para mejorar su salud. Armando Manzanero tuvo que ser trasladado a un hospital para que en el nosocomio pudiera continuar con su tratamiento. Recordemos que este compositor se encuentra en el grupo de personas que pueden ser más vulnerables a este padecimiento debido a que el cantante tiene 85 años de edad. Armando Manzanero de hecho acaba de cumplir años, por lo que a través de su programa el periodista Gustavo Adolfo Infante refirió que es bastante probable que el cantautor se haya contagiado en su más reciente viaje, el cual realizó por motivo de su cumpleaños. Él tuvo que hacer diversos traslados en avión, pues además de estar en Oaxaca, él tuvo un homenaje en Mérida, lugar en el cual ya estaba empezando a sentirse mal. Para el día lunes Armando Manzanero ya traía un tanque de oxígeno, a pesar de que todavía no se confirmaba que él tenía este malestar. Aún con esos síntomas y ya sintiéndose así, él viajó a la Ciudad de México, con el fin de llegar a su casa y comenzar con el tratamiento, por lo cual también existió la probabilidad de que él contagiara a muchísimas más personas. Manzanero ha sido una de las figuras más importantes y más activas dentro de esta temporada de aislamiento, ya que se le vio sumamente cercano a estrellas de talla internacional y muy jóvenes como fue el caso de Sebastián Yatra, a quien de hecho llevó a comer gusanos de maguey y a quien le dio todo tipo de consejos para poder llevar una buena vida artística. Armando Manzanero nació el 7 de diciembre de 1935 en Mérida, Yucatán. Él es compositor de canciones sumamente emblemáticas como esta tarde vi llover y por debajo de la mesa canciones interpretadas por él mismo y por miles y miles de artistas, siendo la segunda un éxito cantado por el propio Luis Miguel. Desde el año 2010 él ha sido dirigente de la Sociedad de Autores y Compositores de México, puesto el cual anteriormente le pertenecía a Roberto Cantoral, el papá de la actriz y Tati Cantoral. Entre los cantantes que han interpretado muchísimas canciones de Armando Manzanero se encuentran Alejandro Sanz, Ricardo Montaner, Luis Miguel, Tony Bennett y muchísimos más. Armando Manzanero hasta la fecha ha escrito más de 400 canciones, de las cuales muchísimas han alcanzado fama internacional, como por ejemplo Somos novios. Esas letras que nos han enamorado, que nos han hecho estremecer, van pasando de generación a generación, por lo que definitivamente la noticia de que el maestro Armando Manzanero tiene este malestar sorprendió a las redes sociales. A lo largo de todos estos meses han sido demasiadas las celebridades que han dado a conocer, que padecen o han padecido este malestar, causando una gran sorpresa entre sus fanáticos. Esta información sobre la salud de Armando Manzanero nos debe de poner en alerta a todos. Nos deja muy en claro que no podemos bajar la guardia. Seamos jóvenes, niños, adultos, adultos mayores, todos debemos de seguir cuidando nuestra salud. De igual manera su hija Marta Manzanero Arjona brindó una entrevista en la cual aseguró que su papá es todo un guerrero y los médicos harán todo lo posible para poder sacarlo adelante de este padecimiento. La hija del maestro Armando Manzanero no quiso revelar el nombre del hospital en el cual se encuentra su padre, pero sí aprovechó para agradecerle a todas y cada una de las personas que le han brindado a su padre, a ella y a toda su familia muestras de cariño. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios nuestra canción favorita de Armando Manzanero, para que desde nuestros hogares le mandemos mucha fuerza al cantante. En definitiva las mías son por debajo de la mesa y somos novios, ¿cuáles son las tuyas? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda activar la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un excelente día, por favor cuídate mucho, nos vemos muy pronto. Bye.